Pues que estudie y que salga adelante, que le eche ganas en la vida. Es que ya no tengan más hijos, ya somos muchos. Que cuiden la naturaleza, el agua, el ambiente, por beneficio de ellos que son el futuro. Que ya no tengan más hijos, que ya se concienticen más en el consumo de agua. Con más conciencia del medio ambiente para poder cuidar lo que tenemos ahora y tener de pronto más espacio para que las personas próximas que lleguen ocupen un buen lugar. Menos consumo, menos consumo. Estamos atravesando en una sociedad de sobreconsumo.